Hola, bienvenidos al domo de las orquídeas. El día de hoy les queremos contar cómo cuidamos nuestras orquídeas en el parque RV para que ustedes también lo puedan hacer desde sus casas aprovechando este tiempo de cuarentena. Para nosotros es muy importante esta especie. Las orquídeas es una de las familias más grandes que existe y en Colombia una gran biodiversidad más o menos de 4.000 especies. Para el parque la conservación y la protección de estas especies es de gran importancia. Entonces les queremos contar acerca de los aspectos más importantes del cuidado de ellos. Uno de estos aspectos importantes es recordar que la mayoría de especies de la familia de las orquídeas son epífitas. Esto quiere decir que ellas pueden crecer sobre otro tipo de árbol o piedra. En este caso entonces no requieren un sustrato digamos como la mayoría de otras especies de tierra, sino que buscamos sustratos que pueda filtrar muy ligero el agua. Por ejemplo nosotros aquí en el parque RV utilizamos piedra de cantera, cáscara de pinopátula y para ustedes en sus casas que pueda ser mucho más fácil pueden utilizar palitos descompuestos. Lo importante es que al momento de regar el agua no quede encapsulada. También utilizamos carbón, mineral y pueden haber así varios tipos de sustratos que sean gruesos. Esos sustratos los pueden conseguir en cualquier sociedad colombiana de orquidología y también vienen por unas medidas dependiendo de si la planta es de cedo bulbo, de bulbos o en este caso como esta lindeli de tallo cilíndrico. Entonces dependiendo de cómo sea la planta buscamos el sustrato. Cuando vemos un tallo que es cilíndrico quiere decir que conserva menos humedad que un cedo bulbo. Entonces buscamos sustratos mucho más pequeñitos a diferencia de una que tenga entonces un cedo bulbo. Acá pueden ver entonces más o menos como la diferencia. Bueno amigos entonces recuerden que una de las condiciones para que nuestras orquídeas estén bonitas es el sustrato. Entonces vamos a ir a mirar en qué tenemos sembrado nuestras orquídeas para que hagamos todo el cambio de ese sustrato. Y en una próxima oportunidad les estaremos contando más tips de cómo cuidamos las orquídeas, el cambio climático, la fertilización y muchas más.